Que eras pa' mi, dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Como te llamas, baby, desde que te vi supe que eras pa' mi Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Toma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl